Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a esta transmisión en vivo desde nuestra página oficial de la Academia Preuniversitaria Torres del Saber, sede Trujillo. Hoy, domingo 24 de septiembre, estamos muy felices y contentos porque logramos tener ingresantes a la prestigiosa Casa de Estudios, la Universidad Nacional de Trujillo. Y en estos momentos nos encontramos en la sede de Trujillo, ¿no? Ya con los ingresantes que están presentes aquí con nosotros para poder conversar con cada uno de ellos acerca de cómo ha sido su proceso de aprendizaje y cómo se sienten, ¿no? De haber logrado este preciado logro. Tenemos ya aquí, ya tengo, ¿no? La lista de los ingresantes y tenemos aquí ya al primer ingresante a Arquitectura y Urbanismo. Se trata de Díaz Vargas Eduardo, que se posiciona, ¿no? En el sexto puesto de esta carrera como ingresante. Fuertes los aplausos, por favor, a todos los ingresantes, todos los presentes que están aquí con nosotros en esta fecha muy especial, muy memorable para todos nosotros, para todos los familiares y, por supuesto, ¿no? Para toda la comunidad Torres del Saber. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Coméntanos cómo te sientes de haber logrado este objetivo, ¿no? De haber alcanzado esta meta. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Buenas noches. Estoy muy agradecido, muy feliz, muy aliviado. Agradezco muchísimo a la academia por haberme apoyado con sus seminarios. Muy bien. ¿Cómo ha sido este proceso de aprendizaje que a ti te ha ayudado, ¿no? Alcanzar esta meta. Bueno, sobre todo para biología, cuando vino el doctor de Cotamanía, que nos dio un seminario y fueron muy buenos sus tips, sus enseñanzas. Yo recuerdo bastante tu carita, que tú nos visitabas constantemente a los seminarios, a los repasos que estábamos realizando y, obviamente, este jovencito lo ha aprovechado porque los resultados hablaron por sí solos, ya que es uno de los ingresantes a esta Universidad Nacional de Trujillo. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste postular a la UNT? Bueno, por el prestigio, por la felicidad que se siente ingresar a esta tan prestigiosa universidad, ¿no? ¿Cuál fue tu principal motivación para que tú puedas postular y decidir estudiar en esta universidad y, sobre todo, elegir esta carrera de arquitectura y urbanismo? Bueno, la carrera me gusta desde que soy niño y la motivación para ingresar a la universidad fue mi familia, mi mamá, básicamente mi mamá, sí. ¿Cómo ha sido tu madre que te ha apoyado durante todo este tiempo? Trabajando bastante, apoyándome emocionalmente cuando lo necesitaba, sí. Las mamis son un soporte para todos nosotros y en estos momentos también la mami se encuentra presente en nuestras instalaciones, aquí acompañando a su hijo que ha logrado este objetivo, ¿no? De ingresar a la universidad y el logro no es solamente para él, sino también para la familia completa y, por supuesto, a la familia Torres del saber. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los principales trucos, los tips que has utilizado y que a ti te han servido para que puedas ingresar a la universidad? Bueno, uno de los trucos o más bien consejos le diría yo que es aprender a levantarse temprano. Es más importante que aprender a amanecerse porque la amanecida maltrata mucho y es mejor levantarse temprano también. Una de las cosas también que a los chicos les sirve bastante es resolver bancos de preguntas. Cuéntanos, ¿tú también hacías, realizabas eso? Sí, bastante. Este, bancos, repasar fórmulas. Y para fórmulas, para aprendizaje, por ejemplo, un truco es escribirla muchas veces, la fórmula. Así te la aprendes. Muy bien, Eduardo. Nosotros nos encontramos muy felices y contentos de que hayas obtenido este logro de ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo. En nombre de la Academia Preuniversitaria Torres del Saber, extendemos nuevamente un grato saludo de felicitaciones a ti, a tu familia, a tu mami, que el día de hoy también se encuentra con nosotros. Y que los éxitos sigan creciendo para ti y toda tu familia. Muchísimas gracias por venir a acompañarnos en este momento tan memorable para todos nosotros. Fuerte los aplausos nuevamente, por favor, para Eduardo, que el día de hoy ha ingresado a Arquitectura y Urbanismo en el sexto lugar. Muchísimas gracias y ya para en otro momento nos estaremos ya comunicando. Sí, muchas gracias. Continuamos ya con la lista de ingresantes. Vamos ya a presentar al siguiente ingresante a la carrera de Ingeniería Informática, al joven Reyes Casana Valentino, quien ocupa el puesto 12 de la lista de ingresantes a Ingeniería Informática. Por favor, los fuertes aplausos al joven que el día de hoy se encuentra con nosotros aquí presente y que obviamente no está representando a nuestra Academia Torres del Saberse de Trujillo. Muy bien, cuéntanos, Valentino, ¿cómo te sientes hoy de haber logrado esta meta, de haber alcanzado este objetivo? Estoy muy emocionado, al menos pensar que ya todo este recorrido acabó, que ya estoy en la universidad por lo menos y bueno, empezar ahora lo que sigue en la universidad. ¿Te sientes aliviado ya a descansar de tus amanecidas, de todo ello? Exacto, ya me puedo relajar un poco más al menos hasta que empiecen las clases en la universidad y bueno, eso. Tienes todo este tiempo para que relajes, tú ya puedes hacer las actividades que has dejado de realizar, ¿no? Por mucho tiempo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu proceso de aprendizaje durante todo este tiempo que a ti te ha ayudado muchísimo para que logres este objetivo? Bueno, más que todo me he esforzado todo este ciclo, en curso más que todo de matemáticas, en esos cursos. Y bueno, ha sido algo difícil al inicio, pero de ahí ya me he ido acostumbrando y bueno, se logró, se logró. Yo me acuerdo de ti que también nos visitabas en nuestras clases de repaso, en los seminarios que asistías, ¿no? Cuando realizábamos en esta academia. ¿Cuáles han sido los cursos que tú has aprovechado más? Cuéntanos. Sobre todo de los seminarios y de los repasos que he podido venir, aprovechar los cursos que son de química, de biología sobre todo, y también el razonamiento verbal, que era un curso que sentía que me faltaba un poco y lo pude reforzar aquí. Claro, tú has venido, yo me acuerdo de ti y obviamente no los resultados, como ya lo había mencionado, hablan por sí solos, señores, porque Valentino ha logrado este objetivo. Él ha reforzado en los cursos que le faltaba un poco más y evidentemente pues ha logrado este grato objetivo. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste postular y estudiar, ¿no?, en la Universidad Nacional de Trujillo y por qué elegiste la carrera de Ingeniería Informática? Bueno, postular nacional más que todo sobre el prestigio que tiene, o sea, los grandes profesionales que salen de ahí y las personas también que han ingresado, que veo que, o sea, el esfuerzo que conlleva hasta ingresar es como que se admira, es admirable eso. En informática lo elegí porque me gusta lo relacionado que tiene que ver con la tecnología, la programación y me lleva mucho ese punto. Vas a ser un próximo y un futuro hacker. Sí, exacto. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuál fue tu principal motivación para estudiar en esta universidad? Bueno, más que todo mi familia, mi familia me motivó y, bueno, siempre he tenido ese sueño, ¿no?, de ingresar a la Nacional y ellos siempre me han apoyado. Muy bien. Ya para ir finalizando ya esta entrevista, cuéntanos, para todos los chicos que nos están visualizando desde nuestra transmisión en vivo, ¿cuáles han sido los trucos, los tips que a ti te han ayudado para que puedas alcanzar este método? Bueno, las últimas semanas como, o sea, soy del área de ciencias, mi fuerte no ha sido mucho lo de letras y las últimas semanas los he estado reforzando, sobre todo, haciendo resúmenes, leyendo y para hacer al menos unos puntos en esos cursos y lo logré. Muy bien, Valentino, en nombre de la Academia Preuniversitaria Torres del Saber, extendemos nuevamente las felicitaciones a ti y a toda tu familia de haber alcanzado este grato logro. Una vez más, muchas felicitaciones y extendemos también nuestro abrazo a toda la familia que el día de hoy también nos están acompañando, han venido con nosotros, con Valentino, a este grato momento. Muchas felicitaciones. Ahora sí, fuertes los aplausos, por favor, para Valentino, que el día de hoy ha logrado su objetivo. Vamos, por favor, ya continuando con la lista de ingresantes. El siguiente ingresante que nos está visitando en estos momentos se trata de Esquivel Quirós, Luis Diego, quien ocupa el primer puesto para Ingeniería Agronómica, ¿verdad? Muy bien, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Pero antes que todo, fuertes los aplausos, por favor, para Luis Diego, que ha obtenido el primer puesto. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de haber logrado este objetivo? Bueno, en primer lugar, feliz, ¿no? Ya que ingresé en el primer puesto y sobre todo feliz, ¿no? Que ya que el esfuerzo que he dado estas últimas semanas ha valido la pena, sobre todo. Muy bien, ya tienes todo este tiempo para que descanses, ya que el ciclo universitario inicia todavía el próximo año, ¿no es cierto? Ahorita vas a realizar, ¿no? Las actividades que por mucho tiempo tú has puesto, ¿no? Una pausa, digamoslo así, ya para que tú puedas enfocarte en este principal objetivo y que evidentemente has logrado ocupando el primer puesto. Sí, no hay... Cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje durante todo este tiempo? Bueno, fue un periodo de aprendizaje, sí, que toma tiempo, ¿no? Tienes que adaptarte al medio break, empezando, viendo cuáles son tus fuertes e intentando aprenderlo en lo que eres hábil y interesado, lo mejor, tenés un curso más que todo, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué elegiste postular y estudiar a la Universidad Nacional de Trujillo? Y sobre todo postular a la carrera, ¿no? A la cual has ingresado de Ingeniería Agronómica. Bueno, yo escogí la carrera de Ingeniería Agronómica porque sí, me gusta mucho lo que tiene que ver con las plantas, los cactus, eso, las cactáceas, todo eso, todo lo que tiene que ver con plantas, ¿no? ¿Tú sientes que es tu verdadera vocación? Sí, de verdad que sí. Me gustan mucho las plantas y soy coleccionista de plantas, ¿sí? Y bueno, escogí la Universidad Nacional de Trujillo porque, bueno, tiene mucho prestigio, es considerada la mejor del norte y aparte de que es una universidad nacional, una universidad gratuita, dejo que hay más que todo, por eso, ¿no? Por el prestigio también que tienen los profesores, sobre todo eso. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu principal motivación por la cual tú has decidido postular y estudiar, ¿no? Ya en esta universidad tan prestigiosa. ¿La motivación? Como les dije, ¿no? La motivación de estudiar en esta universidad es que tiene mucho prestigio, ¿no? Es considerada la mejor universidad del norte y todo eso no tiene mucho prestigio. Está dentro, según Ranguis Unidos, está dentro de las 10 primeras, ¿no? Sobre todo eso. Y algo que hay muchos chicos que lamentablemente no han logrado obtener esta meta, ¿no? De ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, ¿cuáles han sido los trucos que te han servido muchísimo para que puedas reforzar, ¿no? En algunos cursos que a ti te han faltado y que evidentemente, pues, has aprovechado y obviamente has ingresado a la Universidad Nacional de Trujillo. Yo, más que trucos, me he centrado en los cursos que para mí son los que más me desenvuelvo, que son un curso de actitud, o razonamiento matemático, razonamiento lógico, razonamiento verbal. Siento que son los cursos que más domino, entonces me he centrado mucho en esos cursos y he tenido la suerte de resolver casi toda actitud y eso me ha ayudado bastante. En este caso me ha ayudado a tener el primer puesto, ¿no? Y en tu examen, durante toda la lista de preguntas que te han venido, ¿has tenido alguna cierta dificultad en alguna pregunta o tú has sentido que has dado con la talla para que puedas obtener este logro? Yo, con respecto, sí, sentido que he dado la talla en este examen, pero sí, si bien es cierto, hay cursos como, por ejemplo, física, que sí se complica, pero inclusive los profesores nos han dicho que el curso de física esta vez ha venido con un excesivo nivel, pero sí, traté de no estresarme y continuar con los cursos que ya sé, ¿no? Sí, eso ha tenido un primer puesto. Muy bien, Luis Diego, muchas felicitaciones nuevamente en nombre de la Academia Preuniversitaria Torres del Saber, extendemos nuevamente nuestro saludo de felicitaciones para ti y toda tu familia que el día de hoy también nos están visitando en nuestra sede, ya que comparten junto con nosotros esta alegría, esta emoción de haber ingresado a esta prestigiosa universidad. Muchas felicitaciones y que sigan los éxitos de aquí en adelante para ti y toda tu familia. Fuertes los aplausos, por favor, para Luis Diego, nuestro primer ingresante a Ingeniería Agronómica. Muchas gracias y hasta luego. Muy bien, vamos continuando con la lista de ingresantes. Vamos a ingresar al siguiente joven que ha ingresado a la Universidad Nacional de Castillo. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y a qué carrera has ingresado? Bueno, mi nombre es Christian Jason Peche Silva e he ingresado a la carrera de Arquitectura. Muy bien, ¿en qué puesto has ingresado? Cuéntanos. Cuarto lugar. En cuarto lugar. Es Peche Silva, ¿no? Ha ingresado en cuarto lugar a la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de haber logrado este objetivo? Pues la verdad, emocionado, feliz por haber logrado esta meta, ¿no? Pues que he venido trazando siempre con esfuerzo, bastante tiempo. La verdad, muy emocionado. Muy bien, y cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso de aprendizaje durante todo este tiempo para que tú puedas alcanzar este preciado logro? Pues la verdad, noche sin dormir, bastante esfuerzo. Había días que me quedaba hasta tarde, tenía de vuelta que levantarme temprano y así, seminarios, miles de cosas, ¿no? Pero, como se dice, todo esfuerzo tiene su recompensa. Exactamente. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Tú mismo lo has dicho porque ocupas, ¿no? El cuarto lugar, un muy buen puesto, ¿no? Sobre todo porque él se ha empapado bastante de todos los temas que a ti tal vez te han faltado. Cuéntanos, durante este tiempo que nos has estado visitando en nuestros programas de reforzamiento, ¿no? En la academia, ¿en qué curso te ha ayudado más a ti? Pues la verdad, agradecer al profesor Lucio, muy buen profesor. Yo vengo de Cajamarca y lo conozco, lo conozco. También estuve un buen tiempo allá preparándome en Cajamarca y decidí venir a Trujillo. Conozco allá en la Torre, en Cajamarca, tiene bastante nombre. Y también agradecer al profesor Cota, profesor Cota Manía, que primero lo conocí en videos en YouTube y luego acá, ¿no? Muy bien, y cuéntanos, ¿cuál fue tu principal motivación para que tú puedas postular a la Universidad Nacional de Trujillo y sobre todo elegir esta carrera de arquitectura y urbanismo? Pues la verdad, motivación fueron mi familia, mis padres, mi tía, ¿no? Agradecer a mi tía que está presente acá, que tal vez mis papás no están presentes, pero mis tías siempre estuvo día tras noche atendiéndome, mis primos, mis primas siempre dándome esas ganas, ese entusiasmo para así lograr este sueño, ¿no? Muy bien, cuéntanos, ¿cuáles han sido los trucos, los tips que a ti te han facilitado para que puedas captar mejor los temas, ¿no? Que tal vez te faltaba un poco más. Pues la verdad, siempre es bueno organizarse, organizar tiempos, también enfocarse, no solo en, por ejemplo, nuestra carrera es ingeniería, ¿no? Pero no solo enfocarse en números, sino también ver todo, ¿no? Letras, porque eso también nos facilita, nos ayuda para así llegar a ventaja con los demás, ¿no? Muy bien, exactamente. Y cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar en la Universidad Nacional de Trujillo? ¿Por qué decidiste postular a esta universidad? Pues la verdad, es un sueño de todo joven, ¿no? Estar en una nacional y pues la Universidad Nacional de Trujillo es muy reconocida a nivel de la libertad y de todo el norte, ¿no? Es una de las mejores del Perú, se podría decir. Y pues la verdad, siempre feliz y qué alegría de estar en nuestra universidad, ¿no? Muy bien. Nuevamente, en nombre de la Academia Preuniversitaria Torres del Saber, extendemos nuestras felicitaciones para ti y toda tu familia, para la tía que en estos momentos también se encuentra presente a los papis, que por motivos personales quizás no se encuentran presentes. Sabemos y estamos muy seguros que comparten la misma emoción, la misma alegría, ¿no? Porque esta meta no solo lo has cumplido tú, sino has cumplido este sueño de toda la familia y entre todos también, pues, ¿no? Se comparte esta alegría, estos sentimientos muy, muy lindos, ¿no? Esta satisfacción de concretar algo que se ha anhelado por mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo también estoy un poco nerviosa aquí de la felicidad, ¿no? Nuevamente, pues, felicitaciones y que sigan los éxitos para ti y toda tu familia de aquí en adelante y éxitos también para ti en tu ciclo universitario. Fuertes los aplausos, por favor, para Peche Silva, ingresante a cuarto puesto en la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Muchísimas gracias, Peche, y felicitaciones nuevamente. Gracias. Ok, muy bien. Y estos han sido algunos de los chicos que han ingresado y que el día de hoy nos están acompañando en nuestra ceremonia, ¿no?, de felicitaciones y que también nos estamos transmitiendo, ¿no?, por nuestra página oficial de Facebook de la Academia Preuniversitaria Torres del Saber. Asimismo, a todos los jóvenes que el día de hoy han tenido la dicha de ingresar a esta prestigiosa universidad, extendemos nuestras felicitaciones, nuestras mejores vibras positivas para cada uno de ustedes, los mejores éxitos y deseos de cada uno de nosotros para todos ustedes. Que tengan éxitos en su ciclo universitario y felicitaciones, cachimbos.